El día de muertos ha llegado y este 2023, algunos boxeadores ya no están con nosotros. Simiso Boutelesi perdió la vida un 7 de junio. La Comisión de Boxeo Profesional de Sudáfrica informó que el boxeador falleció por lesiones cerebrales después de un combate en contra de Sifilesi Mtungwa. El video del combate se hizo viral cuando Simiso estaba con varios golpes y comenzó a tirar golpes al aire, lejos de su rival. El referí paró el combate y trasladaron al pugilista al hospital más cercano. Lo estabilizaron, pero poco después cayó en coma y murió por lesiones en el cerebro. Aris Zahakian. El boxeador tuvo una complicada pelea en contra de Igor Semarin, quien pegó con más fuerza. Zahakian recibió varios golpes y cayó en coma durante 10 días. La pelea se llevó a cabo un 26 de diciembre en Rusia. Debido al castigo, el boxeador fue llevado al hospital donde cayó en coma. En enero se dio a conocer su muerte. Su cuerpo no soportó más. Leon Spinks. Falleció el 5 de febrero de 2021 a causa de daños provocados por el cáncer de próstata. Fue campeón mundial de peso pesado y logró quitarle el título a Mohamed Ali. Después de su retiro del boxeo, incursionó en la lucha libre y en las artes marciales mixtas. Es parte del Salón de la Fama del Boxeo de Nevada y poseía un récord de 26 victorias, 14 de ellas por knockout, 17 derrotas y 3 empates. Marvin Howler, mejor conocido como el Marvellous, fue campeón de peso medio durante la mayoría de los años 80. Concretamente, de 1980 a 1987, cuando sucumbió a manos de Sugar Ray Leona. Su marca fue de 62 triunfos, 52 por KO. Tres descalabros y dos reveses. Falleció a los 66 años de edad, de una forma inesperada, un 13 de marzo de 2021. Janet Zacarias. Una mexicana de 18 años que enfrentó a Mary Paul Owley en Canadá y que fue noqueada en el cuarto round. Cuando llegó a su esquina, comenzó a convulsionarse. Su equipo la llevó al hospital donde finalmente perdió la vida. Expertos dicen que el referee tardó en detener la pelea incluso cuando la mexicana ya no podía levantar la guardia. Tauray Simuja. Otra muerte violenta ocurrió en Zimbabue, cuando Taurin Simuja, que de apenas 24 años, falleció luego de recibir un brutal castigo en una pelea que realizó en la ciudad de Araré. Simuja recibió varios golpes en la cabeza en el tercer round. Hirotito. El 11 de marzo de 2022 se reportó el fallecimiento de Hirotito, quien tenía 35 años. El boxeador indonesio resubrió un knockout que lo mandó a la lona en el séptimo round. El evento de Hirotito contra James Mokok Ginta se realizó el 27 de febrero y estaba en juego el título de peso ligero de la indonesia. En el séptimo round lo mandaron a la lona. No se pudo levantar y trasladaron al hospital. Luego de 12 días con atención médica, el 11 de marzo, se anunció su deceso. Moisés Fuentes se enfrentó a David Cuellar en 2021, pero después del combate cayó en coma. Luego de los intentos médicos por reanimarlo, el juvenil no despertó del estado en el que se encontraba y perdió la vida un 23 de noviembre. Lamentablemente estos boxeadores perdieron la batalla más importante y han llegado al destino al que tarde o temprano todos vamos a llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.